Música Querida audiencia del K-Pop sean todos bienvenidos a un nuevo video Lamentablemente tenemos que tocar el lado oscuro del K-Pop Un lado mas real de las cosas Y que estoy seguro que muchos Saben a lo que me refiero El caso de Mina, ex integrante de AOA Y la integrante Jimin Que muchos mencionan que es la líder de AOA Esto obviamente tiene muchos años Según revela Mina a través de sus historias Y obviamente fotos o publicaciones en Instagram Para entender un poquito mas este caso Ya ha pasado anteriormente Pero con otro grupo K-Pop Que hoy en dia esta desaparecido Ya no hay rastro de este grupo De sus integrantes se disolvió todo Que paso? Primero que nada chicos chicas Tiara Habia una ex integrante Por supuesto era Ryu Wayong Ella tambien había anunciado que habia sido intimidada Por una de sus compañeras Y en su momento Y en su momento la audiencia Los internautas la defendieron Pero a niveles bíblicos Y al final resulto Que su historia Era mentira Incluso Wayong Junto a su compañera O bueno junto a su A su hermana gemela Porque esta integrante Tenia una hermana gemela Intimidaban A una ex integrante De Tiara tambien Entonces Esta chica lo hacia Para llamar la atencion Para victimizarse Y para Obviamente No se Para ganar camara Se puede decir Y para dejar de trabajar Para dejar de estar Ahí Haciendo cosas Haciendo Bueno Mostrando su talento Y todo ello Ok Eso Es un caso Muy aparte Con lo que es Eyo Way Tiara y Eyo Way Diferente Pero Hay algo parecido Que hay una integrante Que menciona Que esta siendo intimidada Ahora Pasamos al caso real Al caso que Muchos estan aqui Este caso Obviamente Es del de Mina Ex integrante De Eyo Way Que esta acusando A Jimin De Eyo Way Lider Según Muchos De los seguidores Lider de Eyo Way Y bueno La acusa De intimidacion De tratos No Profesionales De tratos No Positivos Porque Cuando ella se sentia mal Porque su padre Estaba muy delicado Y lamentablemente Ya no esta con nosotros Ok Ya no esta con nosotros Sus compañeras No querian verla triste Si Es normal Porque Que querian Un animo positivo Un ambiente positivo Para poder presentarse De buena manera Para hacer Una presentacion Excelente Pero es un poco dificil Teniendo en cuenta Como esta tu padre O como esta Un familiar tuyo Y tener esa Estas ideas Chicos De estar trabajando Con Con todo ello Poco dificil Obviamente Hubo momentos En que si Se comprendieron E hicieron todo De manera positiva De hecho Le aconsejaron De que De que mejorara Y que obviamente Parara Para que les de buen ánimo A sus compañeras De hecho Mina Cuenta que también Su padre No lo pudo ver No lo pudo ver Casi no lo vio En ningún momento Debido al trabajo Debido a estar Memorizando la letra Estar Praticando las canciones Bailando Etc Muy difícil Para ella Le entraba Coraje Incluso Luego nos cuenta Que también Recibía calmantes Para obviamente Trabajar un poquito Más tranquila Esta parte es positiva Por supuesto De su historia Pero por un lado Se vuelve turbia Obviamente Todo lo que les estoy contando Está en las historias En los posts En todas las publicaciones De Mina De AOA Ex integrante Mejor dicho Bueno Por otro lado También hay que mencionar Un dato interesante Y es que en un momento Cuando Ella se sentía muy mal Una de sus Una de sus compañeras Jimin Así es Jimin Eh No les dio Los mejores tratos No les dio Eh No la No la aconsejaba De buena manera Pareciera que la obligara A que haga bien las cosas De hecho Ella dijo Que ya Ella Me refiero Con Mina Dijo que No era la mejor bailarina Pero Se esforzaba No era la mejor cantante Pero se esforzaba Ok Y bueno Parece que Jimin no le gustaba Veía que sus esfuerzos Eran Muy malos Y comenzaba A criticarla Pero de manera Muy mal De hecho Creo que La La De una u otra forma No solamente No eran palabras Sino ya Acciones No solamente La criticaba Con palabras Sino con acciones Espero que se entienda eso Ella incluso También menciona Que debido a este tipo De tratos Ok Debido a ese tipo De tratos Ella decidía Ya Irse del grupo No quería estar En el grupo Ok No quería estar En el grupo De hecho Le dio depresión Tuvo bajo ánimo Incluso también Las palabras duras De Jimin No hacía No hacía mucho Por ella Ella se sentía Muy intimidada Con las palabras Que le decía Jimin Y a mi me encantaría Decirlas acá Me encantaría Pero ya Ya sabemos Como es Youtube Bueno En fin Entonces Debido a algunos Posts Porque Estoy contando Una cierta parte Jimin también Comenta Y Hace una historia Por Instagram Entonces Cuando sale esta historia La palabra Ficción Y nada más En la historia De Jimin No dice Discúlpame O no dice Las palabras Que está mencionando Mina Lamentablemente No las comparto Siento que Algo le pasa O sea Explicando Alguna situación ¿No? Pero escribir solamente Ficción Como que Vemos un lado Muy frío De la integrante Jimin Ok Vemos un lado Muy frío Del integrante Jimin Pero bueno A la vez Ok A la vez Que se estaba Hablando Se estaba comentando Este tipo de cosas De Mina Hacia Jimin Sale una Ex integrante La ex baterista De AOA La ex baterista Se llama Joe Kyung Joe Kyung Entonces Menciona No dice Literalmente Es verdad Lo que cuenta La señorita Mina No Pero si Insinúa De que Esta De que Esta historia Puede ser cierta De hecho También Mina Llegó a publicar Algunas Conversaciones Y también Menciona Que existen Testigos De Que Jimin No dio Buenos tratos Profesionales A Mina Hacia ella misma Este tipo De cosas Lamentablemente En AOA Sucedieron Por años Llegó el momento Que Llegaría Una renovación De contratos Debido A este tipo De acciones Que se tomaron Ella dijo Que no E incluso Se sentía fatal Por el simple Hecho de que Si ella no Chambiaba En un grupo K-pop Tal vez no ganaría Igual Tal vez no podría Ayudar a su familia Tal vez no podría Ayudar a su madre Porque su madre También Actualmente Está delicada De hecho Para agregar Un poquito más Jimin También como Mina Llegaron A perder A su padre Y ella pensaba Mina pensaba Que en algún momento Si Si se disculpó Con ella Es verdad Se disculpó Pero ella pensaba Que las cosas Iban a ir Genial Igual Super bien Al parecer No fue así Al parecer Fue todo lo contrario Porque en un momento Tal vez delicado Se entiende Pero después Se te olvida todo Y lo único Que quiere Mina Es una disculpa Nada más Y la manera En que como Y repito Que Jimin Dijo Que todo es ficción Lo dijo De manera Muy fría Y bueno Hemos visto El caso Entonces De Mina Y el caso También De la integrante O ex integrante De Chiara Uno Es mentira Y otro No lo sabemos Parece Parece verdad Pero también Hay que estar ahí En los dos lados Vamos a ver Que falta Hay algo Que no cuadra Hay algo Que si está bien Lo que dice Parece que hay otro Integrante Que también está mencionando Que esta historia De Mina Es verdad Si posiblemente Y todo ello Pero no podemos Confirmar absolutamente Nada Es la historia Es la parte de ella Y hay que agregar Un dato más Para cerrar esto Y es que se está Mencionando Que la propia Mina Ha querido Concluir Ha querido Salirse Ha querido Ya no estar más Con nosotros Ya no quería estar más De hecho Publicó una foto Donde se hizo daño Se hizo daño En la muñeca Entonces Es fuerte Es fuerte Es fuerte la historia Es muy fuerte Es demasiado fuerte Y Jimin Por supuesto No sabemos Cómo va a tomar esto La agencia No sabemos Cómo lo va a tomar No sabemos Cómo lo va a tomar Sus compañeras De AOA Y estoy seguro Que este no es El primer grupo Que va a salir Una historia así Yo me espero De un grupo Muy popular Me espero De un grupo De un grupo Que siempre ha estado En controversia Me lo espero Tengo ahí Ideas De este grupo Porque Cuánto tiempo Vamos aquí Querida audiencia O sea Tenemos bastante tiempo Conociendo las noticias Prácticamente diario Haciendo noticias diarias Y vemos Cada cosa Cada cosa Que comenzamos A dudar De las verdaderas amistades Que existen En el K-Pop Es lamentable Lo sabemos Pero es la realidad Del K-Pop No todo es color de rosa Bienvenidos Al lado oscuro Del K-Pop Y bueno Hasta aquí El video de hoy No olviden suscribirse Activar la campana Y seguirme En Instagram Nos vemos